Hola, mi nombre es Carla Castellanos y voy a cantar Ya te olvidé de Yuridia. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Y enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Exactamente, claro Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte un beso en él Yo luché contra el amor, que después iría y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Me dijiste exactamente a tu lado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte un beso en él Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Me dijiste exactamente a tu lado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidé Un beso en él Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Muchas gracias 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 Gracias